Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida, gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por llamarme a ser amigo de Dios. Gracias, Señor, por María. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios, Padre, de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes, con tu Espíritu. Muy buenos días para todos, Dios nos permite hoy abrir nuestros ojos a un nuevo día. Tenemos una nueva oportunidad. Podríamos no haberla tenido. Podría haber sido esta nuestra última noche y no haber despertado hoy. Pero Dios ha querido, en su bondad y misericordia, darnos una nueva oportunidad. Y es un don de Dios, no es por nuestros méritos. Celebramos en este día la memoria de San Bernardo de Claraval. San Bernardo. Y es un regalo muy grande. San Bernardo es un testimonio de ese desprendimiento y de esa entrega que el Señor pide en el Evangelio. Él es un signo de que así se puede, aunque es difícil. San Bernardo nació en el año 1090, cerca de Dijon, Francia. Recibió una piadosa educación y en el año 1111 se unió a los monjes del Cister, los Cistercienses. Poco después fue elegido a Bar del Monasterio de Claraval. Cargo que desempeñó con gran provecho para sus monjes. A causa de las divisiones que aquejaban por entonces a la Iglesia, se vio obligado a viajar por Europa con el objeto de restablecer la paz y la unidad. Escribió mucho sobre teología y ascética. Murió en el año 1153. Vamos a unirnos en oración en esta Santísima Eucaristía al Señor de los Milagros. También en este día pues damos gracias a Dios por ocho años de matrimonio de nuestros hermanos Javier Naranjo y Alejandra Cotin Charan. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos concede. En un momento de silencio presentémosle al Señor todas las intenciones que traemos en el corazón para esta Santa Misa. Descarguemos todo en las manos de Dios. Oremos en silencio y con gran fe. Amén. 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 Oración de preparación para la Santa Misa Oración de San Ambrosio Amable Señor Jesucristo, yo pecador, indigno y miserable, sin presumir nada por mis propios méritos, pero lleno de confianza en tu misericordia y tu bondad, me acerco con temor y temblor al altar de tu banquete, pues obtengo el corazón y el cuerpo manchados por innumerables crímenes y mi inteligencia y mi boca mal vigilados. Por eso, pobre pecador oprimido por la angustia, acudo a ti, oh divinidad, santísima o tremenda majestad, fuente de misericordia, y me apresuro a buscar la salud de mi alma bajo tu protección. Ya que no puedo mirarte como juez, suspiro por tenerte como salvador. Te presento, Señor, mi llaga, si te descubro mi vergüenza, pues sé que grandes y muchos son mis pecados. Por eso temo y sin embargo espero en tu misericordia, que es infinita. Mírame con uno de misericordia, Señor Jesucristo, Rey eterno, Dios y hombre crucificado por nosotros. Escúchame, que espero en ti. Ten compasión de mí, que estoy lleno de miserias y pecados. Tú, fuente de misericordia que emanas sin cesar, salve víctimas de salvación obresiana, cruz por mí y por todos los hombres. Salve sangre noble y preciosa, que brotando en las llagas de mi Señor Jesucristo crucificado, lavas los pecados del mundo. Recuerda, Señor, a tu criatura redimida con tu sangre. Me arrepiento de haber pecado y deseo enmendar mi vida. Borra, Padre clementísimo, todas mis iniquidades y pecados para que purificado en la mente y en el cuerpo merezca dignamente celebrar ese santo sacramento. Y concédeme que la comunión del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, que indignamente me atrevo a recibir, sea remisión de mis pecados, purificación perfecta de mis delitos, destierro en mis malos pensamientos y regeneración de mis sentidos, eficacia saludable de obras que te agraden y defensa firmísima contra las hechanzas de los enemigos de mi alma y de mi cuerpo. Amén. Oración de Santo Tomás de Aquino Dios Todopoderoso y Eterno, he aquí que llevo al sacramento de tu ingénito Hijo, mi Señor Jesucristo, como enfermo al médico de la vida, como manchado a la fuente de la misericordia, como ciego a la luz de la eterna claridad, como pobre al Señor de cielo y tierra, como desvalido al Rey de la gloria. Ruego, Padre, a tu infinita bondad y misericordia que tengas a bien sanar mi enfermedad, limpiar mis manchas, alumbrar mi ceguera, enriquecer mi pobreza, vestir mi desnudez, para que así pueda yo recibir al pan de los ángeles, al Rey de los reyes y Señor de los que dominan, con tanta reverencia y humildad, con tanta contrición y ternura, con tanta pureza y fe, con tal propósito o intención como conviene para la salud de mi alma. Padre bueno, con seme te ruego recibir no solo el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor, sino también la gracia y la virtud del sacramento. Oh Dios benignísimo, permíteme de tal manera recibir el cuerpo de tu Ingenito Hijo, tomado de la Virgen María, que merezca ser incorporado a su cuerpo místico y contado entre sus miembros. Oh Padre amantísimo, con seme que logre contemplar cara a cara por toda la eternidad a tu amadísimo Hijo, a quien ahora en mi vida mortal me propongo recibir oculto, volver al sacramento, y que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración de la Santísima Virgen María Madre de piedad y de misericordia, Santísima Virgen María, yo, pecador indigno y miserable, me acojo a ti con todo el afecto de mi corazón, implorando tu piedad para que a mí y a todos los sacerdotes que en este lugar y en toda la Santa Iglesia vamos a ofrecer el santo sacrificio, te dignes a asistirnos con bondad, como acompañaste a tu Hijo dulcísimo en la cruz, para que ayudarnos con la gracia podamos ofrecer en presencia la indivisa y Santa Trinidad esta hostia digna y aceptable. Amén. Fórmula de la intención. Yo hago intención de celebrar esta Santa Misa y de consagrar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, según el rito de la Santa Iglesia Católica, para la alabanza de Dios omnipotente y toda la Iglesia triunfante, para mi bien y el de toda la Iglesia peregrina en la tierra, por todos aquellos que se han encomendado mis oraciones en general en especial, por mis padrinos y ejados, por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, especialmente los santos sacerdotes, por la paz y la tranquilidad de la Santa Iglesia y del mundo. Amén. El Señor omnipotente y misericordioso nos concede alegría y paz, conversión y tiempo de verdadera penitencia, la gracia, el consejo del Espíritu Santo y la perseverancia en el bien obrar. Amén. En un momento de silencio, pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Amén. 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 Gracias. 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. O Dios, que quisiste que San Bernardo Abad encendió en el celo de tu casa, fuera en tu iglesia una lámpara ardiente y luminosa. Concédenos por su intercesión, que, fervorosos en el mismo espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente. Si alguien desea leer, se puede acercar. Lectura de la profecía de Ezequiel Me fue dirigida a esta palabra del Señor. Hijo de hombre, di al príncipe de tiro, esto dice el Señor Dios. Se enalteció tu corazón y dijiste, soy un Dios. Y estoy sentado en el trono de los dioses, en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, posiste corazón como el corazón de Dios. Te dijiste, si eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Con tu sabiduría e inteligencia te has hecho una fortuna. Acumulaste tesoros de oro y plata. Con tu gran habilidad para el comercio, acrecentaste tu fortuna, y por tu fortuna te llenaste de presunción. Por ello, así dice el Señor Dios. Por haber puesto tu corazón como el corazón de Dios, por eso haré venir contra ti extranjeros, los más feroces entre los pueblos. Desembainarán sus espadas contra tu brillante sabiduría, y propanarán tu belleza. Te hundirán en la fosa y perecerás de muerte violenta en el corazón del mar. ¿Podrás seguir diciendo delante de tus verdugos, soy un Dios? Serás un hombre y no un Dios, en mano de los que te apuñalen. Morirás con muerte de incircunciso, a mano de gentes extrañas, porque lo he dicho yo, oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Decimos, yo doy la muerte y la vida, yo doy la muerte y la vida. Me dije, los aniquilaría y borraría su memoria entre los hombres, si no temiese las burlas del enemigo y la mala interpretación del adversario. Yo doy la muerte y la vida. No sea que digan, nuestra mano ha vencido. No es el Señor quien ha hecho todo eso, porque es gente que ha perdido el juicio y que carece de inteligencia. Yo doy la muerte y la vida. ¿Cómo puede uno perseguir a mil y dos poner en fuga a diez mil, si no fuera porque los ha vendido su roca y el Señor los ha entregado? Yo doy la muerte y la vida. El día de su ruina se acerca y se precipita su destino. El Señor hará justicia a su pueblo y tendrá piedad de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, En verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Jesús, al oírlo, los discípulos dijeron espantados, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús, Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, En verdad les digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Tenga la bondad de sentarse. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios, Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Este Evangelio que hemos escuchado hoy es continuidad del Evangelio de ayer. Capítulo 19 de San Mateo, el pasaje del joven rico. Ese es el contexto de las palabras de Jesús en este día. Cuando llega el momento en que se acerca un joven y le pregunta a Jesús, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Y Jesús le contesta, ¿por qué me preguntas que es bueno, uno solo es bueno? Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuál es? Jesús le contestó, No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dice, Todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Y Jesús le contesta, Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era muy rico. Y es cuando dice Jesús, En verdad les digo, que difícilmente, entrará un rico, en el reino de los cielos. Difícilmente, entrará un rico, en el reino de los cielos. Y dice, lo repito, lo repito, dice Jesús, Más fácil, le es a un camello, pasar por el ojo de una aguja, que a un rico, entrará en el reino de los cielos. O sea, es enfático, lo repite, dice la Sagrada Escritura, lo repito, que difícil es entrar, a un rico, en el reino de los cielos. Más fácil, le es a un camello, pasar por el ojo de una aguja, que a un rico, entrará en el reino de los cielos. Es un tema delicado, porque bien sabemos, pues este joven rico, que estaba cumpliendo, los mandamientos, más aún, el Evangelio de San Marcos, viene a decir, que le responde, desde niño, Señor, los he cumplido todos. Y Jesús, se le quedó mirando, con cariño, una expresión, lo miró, y lo amó. Imagínese esa mirada, de Jesús, por un instante, imagínensela. Es una cosa, sumamente especial, porque ha cumplido, los mandamientos, desde niño. Lo miró con cariño, lo miró, y lo amó. Y Él pudo haber sido, uno de los grandes santos, de la talla de San Pedro, de la talla de San Pablo, de los grandes apóstoles. Pero hubo un obstáculo, y fue la riqueza. En eso, tenemos que tener, mucho cuidado. Porque esa es una tentación, que tenemos, todos, todos, todos. Y no porque todos, tengamos riqueza, no. El anhelo, de la riqueza, la ambición, la codicia, la avaricia, que son actitudes, que surgen, ante una, forma, equivocada, de la riqueza. Esas, cosas, pueden, cerrarnos, las puertas, del cielo. Así es sencillo. Si una persona, amante, de la riqueza, no comparte, sus bienes, con quienes hoy, mueren de hambre, porque hay gente, muriendo de hambre, y no comparte, sus bienes, simplemente, se queda, por fuera del reino, de los cielos. Bien sabemos, que en este momento, en el mundo, hay unos poquitos, que son dueños, de cerca del 80%, de la riqueza del mundo. Y ese poquito, puede ser, no sé, un 1, un 5% de la población mundial. Ellos son los dueños, de todo ese dinero. Y que más aún, ellos, por más que quisieran, no pueden, gastarse todo el dinero, que tienen. Tendrían que vivir, 10 vidas, ¿sí? Para poder, gastarse el dinero, que tienen. Pero, mientras tanto, hay gente, que muere de hambre. O sea, uno dice, ¿cómo es posible eso? Y pues, terminamos caricaturizando, la escena, del pobre, del Lázaro, y del rico. El rico, no dice el nombre, de ese rico, cuando en el Evangelio, aparece un personaje, y no dice el nombre, de él. Es porque es un personaje, por así decirlo, genérico, sea, al que le podemos poner, nuestro nombre. Epulón, Epulón, no es un nombre, de una persona. Epulón, viene de, Epule, que es comida. Epulón, significa comelón, el rico comelón, el rico glotón, y Lázaro, que ahí sí sabemos el nombre, de ese pobre, que moría de hambre, y de frío, durmiendo ahí en el piso, frente a la puerta, del hombre rico. Y efectivamente muere, por la enfermedad, estaba enfermo, sí, pero, principalmente, muere de hambre. Dice que anhelaba, saciarse, al menos con las migajas, que caían de la mesa, al rico, pero nadie le daba nada. Moría de hambre, de hambre, literalmente, de hambre. Y estaba en la puerta, del rico, muriendo de hambre, nadie le dio nada de comer. Y claro, no dice que le hayan hecho funerales. Cuando él murió, dice que los ángeles, lo llevaron. Lo recogieron de ahí, de la puerta del rico, donde murió por frío, y por hambre. Y los ángeles, lo llevaron, al seno de Abraham. En cambio del rico, sí se dice que hubo una gran, una gran celebración, de funerales. con muchísimas flores, con discursos, de todos, los más importantes, del pueblo, diciendo que era una persona, muy buena. Todos los muertos, son buenos, ¿no? Creo que decían, alguna vez, a manera de broma, alguien, que estaban, en la, en el funeral, de un señor, que fue muy malo, muy terrible, con su familia, fue tremendo, con su familia. Y en el momento, en que estaban, dando los discursos, del funeral, que una persona, muy buena, le dice la mamá, a uno de los hijos, vaya, asómese al ataúd, mira a ver, si es su papá. Están hablando, cosas tan buenas, sería que, ese es el funeral, de otra persona. Sí. Vaya, mira a ver, si es su papá, el que está en ese ataúd. Están hablando, cosas muy buenas, de él, pero no fue tan bueno. Y llega el momento, de la muerte, ahí no dice, que es que, después de 90 años, no, pudo haber muerto, ese día, muy joven, con 30 años, pero, por ahí se le atoró, una espina de pescado. O sin diesto, de tanto comer, todos los días, banqueteaba, todos los días, banqueteaba. O sea, nosotros, celebramos un banquete, matamos un pollito, para un cumpleaños. Sí. Por un aniversario. Pero, todos los días, no. No comemos lechona, todos los días. No. Pero él, se banqueteaba, todos los días, y vestía, lujosamente, todos los días. Muy rico. Pero miren, cómo se convirtió, en una atadura, para él. Esa riqueza, para él, fue una maldición. Pero, ¿por qué? Es que la riqueza es mala. No. La riqueza es indiferente, no es ni buena, ni mala. ¿Qué es un don de Dios? Claro que sí, claro que sí. Usted puede hacer muchas obras, muy buenas, con la riqueza. Pero es indiferente, no es ni buena, ni mala, la riqueza. Es como un cuchillo. Un cuchillo, no es ni bueno, ni malo. Es indiferente, es una herramienta. Usted puede coger ese cuchillo, para pelar las papas, para preparar los alimentos. ¿Cómo puede coger ese cuchillo, para salir a atracar a la gente, y chuzar a alguien, y salir corriendo? Y después mirar, a ver si tiene celular, para quitárselo. Primero dispare, después pregunta. Es indiferente, es una herramienta. Lo mismo, el dinero. No es ni bueno, ni malo. Pero lo que sí es bueno, o malo, es la forma, como nosotros, actuamos, con respecto al dinero. Las actitudes, que asumimos, con respecto al dinero. Si el dinero, lo utilizamos, para compartir, para ayudar, al que está necesitado. Si el dinero, lo utilizamos, para saciar el hambre, de muchas personas, que hoy aguantan hambre, y mueren de hambre. Lázaros, que mueren en nuestras puertas, de ricos sepulones. Personas que mueren, en las calles, personas del tercer mundo, que mueren en las calles, del primer mundo. Eso, cierra las puertas, del cielo. O sea, aquí la pasó muy bien, económicamente, tranquilo, holgado, relajado. No tenía que afanarse, por ir a trabajar, por ir a pasar, momentos difíciles, en el trabajo, aguantando frío, calor, todo el día. No tuvo que levantarse, a mirar, en donde, rebuscaba, para conseguir, lo necesario, para la vida, para el sostenimiento, de su familia, todo ello. y ese es un punto muy importante, muy importante. La actitud, ante la riqueza, es clave, en nuestra salvación, o condenación. Ya sabemos todos, que el juicio final, el juicio final, va a ser sobre las obras, de misericordia. Eso ya lo sabemos, y si no lo sabíamos, a partir de hoy, ya lo sabemos. Que el día del juicio final, el juicio de las naciones, en el valle de Josafat, el valle de la decisión, que es el valle que queda, al frente del monte, de los olivos, cerca al monte Moria, el monte del templo, de Jerusalén. Ahí va a ser el juicio final. Ahí seremos congregados, todos, absolutamente, todos, los seres humanos. Y allí nos van a decir, yo tuve hambre, vengan, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado, de la creación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me asististe, estuve en la cárcel, fuiste a verme, estuve enfermo, me asististe, me ayudaste, con una ayuda económica, no podía trabajar, estaba enfermo. ¿Cuánta gente presta dinero, a usura, con intereses del 2, 3, 4, 5, 6%, 10%, el 20%, los gota a gota, pobrecitos, cuando den cuentas, pobrecitos. Claro, se aprovechan de la situación, del otro que está desesperado, y no haya como conseguir el dinero, para pagar tal deuda, y se endeuda, con gota a gota, al 10%, cuando toque dar cuentas, que vamos a decir, que no sabíamos, ¿sí? Y cuando le pregunten al Señor, ¿cuándo Señor, te dimos a ti con hambre, con sed, enfermo, en la cárcel? ¿Cuándo te dimos a ti, Rey de Reyes, y Señor de señores, en la cárcel? Aguantando hambre, muriendo de hambre, ¿cuándo te dimos a ti, muriendo de hambre? ¿Cuándo te dimos a ti, Señor, durmiendo en la calle? Y el Señor dirá, cada vez que lo hicisteis, con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Que sería terrible, que uno escuchara esas palabras, apártense de mí, malditos. Imagínense esas palabras, para uno. Que fueran las palabras, que le digan a uno, hoy. Si hoy fuera el día del juicio final, apártense de mí, malditos, ida al fuego eterno, preparado para el diablo y sus seguidores. Que esa es la mala noticia. El Salmo 111, que dice, su caridad es constante, sin falta, reparte limón a los pobres. Sí, su caridad es constante, sin falta, y alzar a la frente, con dignidad. Es ahí donde dice, no temerá las malas noticias. El que es justo, clemente y compasivo, no temerá las malas noticias. ¿Cuál era la mala noticia? Esa, apártense de mí, malditos, ida al fuego eterno. Preparado para el diablo, sus seguidores, porque tuve hambre, y no me diste de comer, morí de hambre. Tuve sed, sed de justicia, sed de amor, de que le paguen el salario justo, tuve sed, no me diste de beber, sed de cariño, sed de justicia, tuve sed. Estuve enfermo, nunca, nunca me asististe, nunca fuiste a visitarme, a llevarme a alguna cosita, o mercadito, nunca. Estuve en la cárcel, no fuiste a verme, a veces hay personas que llegan a la cárcel, de forma injusta, por una calumnia, injustamente llegan a la cárcel. Hay casos así, yo conozco casos, de gente que es inocente, y que está en la cárcel. Conozco dos casos específicamente, son inocentes, pero están en la cárcel. Sí, y son inocentes, son injusticia. Pero es que alguien puso la mano sobre la Biblia, para jurar, decir la verdad, y nada más que la verdad, y dijo mentiras. Que era un violador, que le tocó, que le dijo, que le hizo, y es mentira, está en la cárcel. Si estuve en la cárcel, no fuiste a verme. Fui peregrino, dormí en la calle, no me diste de hospedaje. Fui peregrino, no me hospedaste. Es un tema delicado. Necesite un vestido, unos zapatos. No me los diste. Pero usted, ¿cuántos pares de zapatos tiene? ¿20? No estoy exagerando. Hay personas que tienen 20 pares de zapatos, o más. Y esos que tenemos ahí, sin utilizarlos nunca, porque no nos gustan, porque ya se volvieron viejitos, porque ya están arrugaditos, están ahí. No se los dimos a quien los necesitaba. Eso cierra las puertas del cielo. Así es sencillo. Decía San Juan Crisóstomo, decía que sobre los bienes materiales que nosotros tenemos, pesa una hipoteca social. Es una hipoteca social. ¿Eso qué significa? Que esos zapatos que me sobran, que están allá guardados en su closet, en su zapatero, son del pobre. Esa ropa que no utiliza, porque lo paradójico es que tiene muchísima ropa que ya no le cabe en ese closet. Ya no le cabe un trapo más. Cuando guarda la ropa ahí, tiene que hacer una fuerza para que no le cabe. Tiene tanta ropa. Esa ropa que no utiliza, porque siempre se pone la misma sudadera de siempre todos los días. Esa ropa que no utiliza es del pobre. Dice San Juan Crisóstomo, que es una hipoteca social. Pues esos bienes que son un regalo de Dios, si no los compartimos, se vuelven una atadura que cierra las puertas del cielo. Cierra las puertas del cielo. Y que uno escuche esas palabras, apártense de mí, malditos, y del fuego eterno preparado para el diablo y sus seguidores, solo por ser egoístas, por ser egocéntricos, individualistas, por no compartir lo que tenemos, eso es demasiado grave y no debería ser así. ¿Cómo es posible que uno ponga en riesgo la salvación eterna? La salvación eterna. Y a cambio de nada. Porque cuando uno se muere, no se lleva nada. a que tuvo muchísimo, por más dinero que tenga, solo se podrá comer un desayuno. Y puede ser muy abundante, muy rico, y solo se podrá comer un desayuno. Su barriguita no da para más. Por más dinero que tenga. Y uno se muere, no se lleva un peso, pero sí se puede cerrar las puertas del cielo, sino comparte los bienes que Dios le ha concedido. Uno diría, no, es que eso los conseguí yo, porque yo estudié, yo tengo mi trabajo. Dios le dio la capacidad para estudiar, para trabajar, para todo. Perfectamente podríamos haber nacido como un niño con síndrome de Down, o estar postrado en una cama con alguna parálisis cerebral o lo que sea. Todo lo que hoy tenemos viene de Dios, eso hay que compartirlo. De lo contrario, se nos cierran las puertas del cielo. Por eso es muy importante asumir la actitud correcta ante los bienes materiales, para que no nos cierren las puertas del cielo. Que nuestra Madre del Cielo nos dé esa gracia de ser generosos, de compartir, de saciar el hambre de los que hoy mueren de hambre, porque hay gente muriendo de hambre en el mundo. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en ese proceso, así sea. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo y el vino de nuestro trabajo. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre, crecimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida del trabajo del hombre, crecimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor oren hermanos para que ese sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre todopoderoso Señor sea tu mano sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro bien y entre toda su santa iglesia te ofrecemos Señor el sacrificio de la unidad y de la paz en la celebración del Abad San Bernardo quien ilustre en obras y en palabras procura incansablemente la concordia y la paz de tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno pues en los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo celebramos tu providencia admirable por la cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria de tu gloria Hosana 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 en el cielo Hosana 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 en el cielo Hosana bendito bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana 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 en el cielo Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros del pan por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique esos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Señor nuestro el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y vivid todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección ven Señor Jesús por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu hijo nuestro Salvador al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos lleva a tu iglesia Señor a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco nuestro Obispo Edgar Aristizaba al Quintero con todos los Obispos Prebíteros y ya conocí todo el pueblo redimido por ti abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos inspirando las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados haz que los sirvamos con sinceridad siendo el ejemplo y el mandato de Cristo que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad de paz y justicia para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza Padre amado ponemos en tu mano la vida la salud de todas nuestras familias especialmente las familias Salazar Triana Triana Arismendi Pérez Triana Cristancho Triana Arismendi Arismendi especialmente de Mariela Salazar ponemos en tus manos todo lo que somos tenemos y hacemos haz tu obra en nosotros acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección damos gracias también Señor por los ocho años de vida matrimonial de nuestros hermanos Javier Naranjo y Alejandra Cotinchara y terminando esta peregrinación por este mundo con senos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo con los apóstoles y los mártires con San José y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos amados y predilectos de Dios digamos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedemos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente un saludo de paz la paz sea con todos la paz oh cordero de Dios que quitas el pecado del mundo oh cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad oh cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo, oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, 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 danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra te llevas para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Quienes van a comulgar, por favor, se acercan. Padre, bueno, aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, te explicamos que vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 les siga bendiciendo, feliz día feliz semana para todos Dios les pague el 13 de mayo la Virgen María bajo de los cielos sacó va del día Ave, Ave Ave María Ave, Ave Ave María